Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Miguel y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy tenemos pues un evento web que nos ha mandado a mi holo al juego y pues básicamente que tiene que ver con Ayaka supongo que nos darán como todo el tiempo, nos darán protogemas, nos darán moras al principio para al final pues darnos unas cuantas, unas 100 o 50 protos vamos a ver de que trata el evento y pues bueno, vamos a darle Bien chicos, después de haber tenido la pequeña conversación un poquito con Paimon lo que tenemos que hacer es leer estas notas, ya nos dice la duración del evento, nos va a decir cómo participar, nos dice cómo jugar obviamente el evento tendrá que recolectar 6 regalos de la más alta calidad que ahorita les voy a mostrar cómo es y dárselos a camisa Toyaka para obtener recompensa podrás comprar los regalos en 4 tiendas que son las que ahorita voy a explicar ahí abajito hay 6 tipos de regalos en total, cada uno con 3 cualidades diferentes la calidad de los regalos en cada tienda se actualizará cada 2 minutos selecciona conversación con los clientes para refrescar la calidad del regalo directamente puedes hacerlo hasta 10 veces en cada tienda dice, después de entregar los regalos a camisa Toyaka podrás obtener recompensas materiales, etc. los viajeros que deseen participar tendrán que iniciar sesión en Ejio Pass y elegir la cuenta bla 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 las oportunidades disponibles para conversar se reiniciarán todos los días a las 0 o 0 horas del servidor y deben ser utilizadas durante ese mismo día, si uno no inicia sesión el día o no no podrá utilizar las oportunidades, las recompensas serán enviadas a través del correo vale, perfecto, así es como funciona el evento básicamente venimos aquí a la herrería pero antes de venir a la herrería obviamente hay que revisar el inventario y hay que tratar de conseguir objetos que tengan esa brillantina obviamente tómenle foto con su celular para que luego no pierdan estos artefactos y el día siguiente probablemente se van a reiniciar, ya no vas a tener los objetos ya buscaremos otros diferentes ya, aquí por ejemplo ya lo recogimos, no me da conversar ya, vendremos aquí obviamente le debemos conversar y nos saldrán dos objetos como se muestra en el video nos saldrán dos objetos en cada una de las tiendas y posteriormente pues prácticamente recogeremos esos objetos pero buscando siempre que tengan para empezar que sean diferentes a estos que yo acabo de tomar por ejemplo yo voy a escoger otro la máscara por ejemplo sale en blanco y sale en azul la espada sale en color rojo, azul y negro las comidas salen diferentes y las telas salen igual que los kimonos salen diferentes lo que si tenemos que buscar es que sea un objeto lujoso es decir que salga con esas estrellitas bueno terminando esto de explicar les paso un videito pequeñito donde estuve haciendo pues el evento y pues así ustedes sepan más o menos que es lo que se tiene que hacer parece que ya vamos muy temprano los sirvientes dicen que Jacka está muy ocupado con los asuntos de Glandis y regresa de casa de noche mejor aprovechemos el tiempo libre para dar un paseo por el mercado y comprarle un regalo vale inventario o sea vacío herrería conversación con clientes no podemos hablar de espadas sin mencionar el estilo comisario he escuchado a la maestra de artes de Tachi la señora camisata yaca no solo es excelente con la espada sino que también es experta en literatura y asuntos militares uy papá compras me gusta más esta vale ya lo capto inventario vale regresamos aquí entonces un placer concierto te he esperado mucho tiempo para concierto estas máscaras y estos tú has preparado todo esto gracias viajero es un regalo tan hermoso lo voy a quedar con mucho cariño recoge recompensa oh y te dan protogemas vale 40 euros así que bueno yo soy Bill me despido nos vemos hasta la próxima antes de decirles muchísimas gracias por haber visto este video cuídense y bye ¡Suscríbete!